La Plaza de Armas será el nuevo escenario del X Festival Gastronómico del Salmón y del Mejillón Chileno que organiza la Escuela de Cocina Internacional de la Corporación Santo Tomás en Puerto Montt y que en esta versión contará con la participación de cerca de 14 liceos técnicos profesionales de la región. Desde el jueves 3 y hasta el sábado 5 de noviembre, secundarios apostarán a la creatividad e innovación para elaborar platos en base a este delicioso manjar. Yo creo que la base está en los jóvenes, los jóvenes tienen ideas nuevas, tienen cosas entretenidas, quieren rescatar sus raíces gastronómicas, así que para nosotros es importante que vienen todos esos jóvenes ya que nos muestran cosas distintas, todos los días vemos cosas distintas, cada concurso ha sido muy distinto, cada vez nos traen productos que a veces nosotros ni siquiera conocíamos, por lo tanto eso nos motiva mucho en seguir con ese concurso. Viene mucho profesional a vernos, muchos dueños de restaurantes, muchos chefs, porque quieren justamente conocer cosas nuevas, ver productos nuevos, como les decía, los jóvenes traen muchos productos nuevos de su zona. Y además la dueña de casa quiere conocer alguna receta nueva para hacer el almuerzo, entonces tiene esa oportunidad de venir a aprender. Por experiencias anteriores, este tipo de encuentros se ha transformado en una oportunidad para intercambiar recetas y crear nuevas presentaciones. Bueno, el salmón hace mover la zona, entonces trabajar con el salmón es importante, mucha de la gente que nos está mirando trabaja en la salmonera, por lo tanto es bueno que la gente no solamente cocine el salmón como ceviche, a la plancha o frito, también es importante que nosotros le podamos enseñar a la gente preparar distintas cosas con salmón, con distintos productos, innovar podríamos decir. Entonces eso es un momento importante para ellos, para que vengan a ver cosas distintas en el concurso. Para celebrar los 10 años se han preparado actividades especiales que se realizarán en la plaza de la ciudad, donde se desarrollarán exhibiciones en forma paralela al concurso. La actividad es abierta y gratuita.